TV Azteca le prometió una telenovela para estar en Masterchef Celebrity y todavía no le cumplen. La televisora engañó a esta querida actriz para formar parte de la temporada de Masterchef Celebrity. Ahora las consecuencias podrían ser terribles para la producción. La nueva temporada de Masterchef Celebrity cuenta con grandes famosos, tal es el caso de Itati Cantoral, quien después de muchas negociaciones firmó su contrato con TV Azteca. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la televisora le prometió el protagónico de su próxima gran telenovela, producción que cambió la luz del día, lo que molestó bastante a la actriz. TV Azteca estaba lista para cambiar por completo su programación, lo que pondría en plano secundario a los reality shows para darle más peso a sus telenovelas. Desafortunadamente, ninguna de las propuestas que se presentaron tuvo el visto bueno, lo que dejó a Itati Cantoral decepcionada y en un proyecto diferente al que prometieron. Recordamos que la última telenovela de TV Azteca fue estrenada en 2016, aunque la televisora intentó probar con el formato de serie en 2003 con Doctora Lucía. resultó ser todo un fracaso por ende cambió los planes para las historias que ya estaban en preproducción. El periodista Alexander Maldonado aseguró que TV Azteca estaba trabajando en tres nuevas telenovelas para los próximos meses, que entre ellas está La Cautiva, producción que se prometió a Itati Cantoral para protagonizar en el gran regreso de los dramas a la pantalla de Azteca 1. En esta historia, la actriz daría vida a una mujer con sed de venganza, quien logra escapar de una despiadada red de tráfico de personas. Además, contarían con 90 capítulos para ser estrenada a mediados del 2024. Adrián Ortega, productor de contenidos de TV Azteca, se mostró bastante emocionado a inicios de año con la noticia de las próximas telenovelas que se estaban preparando a la par de los estrenos de Rarity Shows. De ahí la idea de llamar a la actriz para formar parte de Masterchef Celebrity, ya que al culminar la competencia de cocina, la famosa comenzaría a grabar. Desafortunadamente no fue así. Aquí ven un poco más los sueldos de los participantes, que bueno, el suelo de cada participante de Masterchef Celebrity puede variar, es decir, cada famoso logró llegar a un acuerdo en su contrato con la producción de TV Azteca, por lo que se rumora que va desde los 20 hasta los 30 mil pesos, por lo que entre más avance en la competencia, más dinero se añade a la cuenta, sin contar el gran premio para el ganador de la temporada. La falsa promesa de TV Azteca para Itatí Cantorel podría ser un gran problema al finalizar a Masterchef Celebrity, ya que la famosa se quedó esperando luz verde para poder iniciar con el rodaje de la telenovela. Sin embargo, la situación actual de la televisora les hace imposible el equivocarse una vez más. Es algo muy similar como lo que hicieron con Alejandro Lucchini, que él aceptó participar en Masterchef Celebrity, siempre y cuando regresaran a la isla, y pues bueno, así fue. No sabemos cuántas islas, cuántas temporadas la isla le prometieron, pero al menos ya se estrenó el año pasado, desafió en Turquía, y pues bueno, ahora hacen lo mismo con Itatí Cantorel, veremos si ese tema de las novelas se aplaza o de plano se termina por cancelar. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy, recuerden que si quieren estar al 20 de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.